Los usuarios de la estancia del adulto mayor realizaron, junto con Filiberto Martínez, presidente municipal, y Doris Arcila, presidenta del DIF Solidaridad, el corte tradicional de Rosca de Reyes. Junto con este festejo, se realizó una rifa de ropa y accesorios donados por Silvia Damián, regidora de la Comisión de Servicios Públicos, a favor de los jóvenes de la tercera edad. Doris Arcila agradeció el recibimiento que siempre les hacen y pidió diálogo directo entre autoridades y usuarios para garantizar resultados en el servicio que ofrece el DIF. Les pido que cuiden su salud y continúen preparándose para las competencias y acciones en donde siempre participan. El presidente municipal dijo que siempre es gratificante ver la riqueza de experiencia que los años les han brindado. Nosotros como gobierno, afirmó, nos nutrimos de ustedes para continuar trabajando y poderles atender en sus necesidades. Luego del corte de la Rosca de Reyes, los abuelitos de la estancia del adulto mayor armaron una porra para el presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, y su tan querida presidenta del DIF Solidaridad, Doris Arcila Sosa. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.